Estoy realmente orgullosa de usted. ¿Cómo se le plantó a Lidia con esa determinación? Hizo lo que yo no podía hacer. Lidia la necesita mucho acá. Bueno, todos la necesitamos mucho. Pensar que fue usted quien me presentó a Martín. Luchó tanto para que estemos juntos. Siempre le voy a estar agradecida por eso. Celia. Celia, ¿me oye? Celia.